Cerruti, nos vemos el 9, ¿qué hacemos? Nos vemos el 9 en la plaza, nos vemos el 9 para festejar y abrazar a la Presidenta, para abrazarnos entre nosotros, para seguir dándonos fuerza y ganas para defender esta memoria, porque fueron los mejores 12 años de nuestra vida y seguramente los mejores 12 años de la vida adulta de muchísima gente, así que la verdad es que, pero además tampoco lo planteamos como fueron, ¿no? La utopía sigue estando en el futuro, fueron y van a seguir siendo, porque yo le decía ayer a los compañeros, yo no me siento ni resistencia ni oposición, yo me siento parte de un partido que gobernó hasta el 10 de diciembre y que va a volver a gobernar y es un partido de poder que quiere seguir transformando a la Argentina, así que allí estaremos para todo eso. Y a ustedes en particular lo que me parece que es importante decir es que muchísima gente realmente siente que este fue un lugar donde nos reconocimos como kirchneristas en los momentos muy duros, digamos, y donde nos queríamos encontrar para escucharnos y ver qué pasaba. Ese lugar de reconocimiento y esa mirada que todos tenemos y que lo primero que hacemos es mirar a ver que dice Cristina y esa sensación de que el kirchnerismo nos cuida y que Cristina nos cuidaba, también muchas veces eso lo encontrábamos en lo que salía y en lo que se decía acá. Así que habrá que buscar el lugar que sea, este, en este canal o en otro canal o donde fuera, para poder seguir encontrándonos en esta suerte de abrazo colectivo que nos venimos dando para defender la memoria de lo que hicimos, para seguir peleando por todo lo que falta hacer y para seguir disfrutando de la alegría de pertenecer al movimiento que cambió la vida de los argentinos. Gracias por ver el video.